Y en otros temas, la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario otorgó el emblema de Escudo Azul al Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, mejor conocido como el Museo de los Niños, cuyas instalaciones pasaron en 1994 de ser una penitenciaría a un museo dedicado a la educación de la niñez y la promoción del desarrollo científico y tecnológico en Costa Rica. El Escudo Azul es un símbolo que se utiliza para identificar los sitios patrimoniales y protegerlos en casos de conflictos armados y desastres naturales. Este reconocimiento se desprende de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas, y que fue ratificada por Costa Rica en el año 1998. El Castillo de los Sueños, como también es conocido el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, es la segunda edificación de este país centroamericano que recibe este escudo. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla corresponden a la celebración de Navidad del año 2017 del Museo de los Niños.